Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso Sin yo puedo tal vez, sin timidez, cambiar el mundo Así yo te diré que más allá de lo que pase Lo haré como siempre, a mi manera Me guí, también jugué, tal vez lloré, lo reconozco Dudar, quizás dudé, pero seguí de todos modos Más bien, yo soy capaz de disfrutar cualquier momento Al fin, siempre lo haré, a mi manera Porque triunfar no es prioridad Debes desear más de lo que hay Hay que caer, y levantar, y concejar, y disfrutar Puedo desarmar, yo vivo así, a mi manera Soñar, imaginar, y al despertar, seguir bailando Ya sé, que debo hacer, para vivir, y estar contento A mí, me hace feliz, poder estar, con quien yo quiero Ya ves, ya ves, que digo así, a mi manera Hay que creer, hay que vivir, hay que vivir Una amistad, y compartir Quiere amar, imaginar, y expresar, nuestra verdad Este soy yo Me gusta así, a mi manera ¡Gracias! ¡Gracias!